La duquesa de Cambridge ha alegrado la semana de todos al anunciar que visitará Dinamarca, ya que usó Lego en Twitter para hacer la declaración. La duquesa de Cambridge visitará Copenhague con The Royal Foundation Centre for Early Childhood para llevar su trabajo al escenario internacional. En un tuit, dijo, Dinamarca es un modelo de mejores prácticas en su enfoque de los primeros años y creó una bandera danesa a partir del mundialment. Es probable que la duquesa se reúna con sus contrapartes reales del otro lado del Mar del Norte, la reina Margarita II y la princesa heredera María. Para deleite de los fans. Un usuario de Twitter, Isadora Dalmore, escribió, muy emocionada. Catherine y Mary juntas, nuestras futuras reinas. Otro usuario, The Royal Hobby, dijo, ¡guau! Esta es una forma tan creativa de anuncio. Esperemos que las gemelas reales Catherine y Mary, se conozcan, según los informes, el príncipe Guillermo y Kate van a cambiar la capital por el campo, en una sorprende. Se especula que el duque y la duquesa de Cambridge planean mudarse a Berkshire mientras sus hijos aún son pequeños. Esperan criar a sus hijos a poca distancia de Londres, para seguir desempeñando deberes reales pero también más cerca de la familia Middleton. Una fuente le dijo a Us Weekly, es donde se crió Kate y el lugar donde se sienten más cómodos como familia cuando van. Ya tienen un pub y una iglesia favoritos. El duque y la duquesa de Cambridge tienen sus ojos puestos en una casa dentro de Windsor Great Park en Berkshire, por lo que también es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.